Estoy hablando de Unipar, importante actor del sector químico y petroquímico con operaciones en Argentina y Brasil, anunció su contribución al plan Reverdecer Bahía, lanzado por la Municipalidad de Bahía Blanca, mediante el cual donará más de 20.000 árboles de aquí al 2027. De esta manera la compañía es uno de los principales socios estratégicos de esta iniciativa impulsada para reforestar la ciudad tras el trágico temporal que todos nos acordamos en diciembre de 2023. Pero ya está en línea con nosotros. Primero María José Rutilo, que la tengo a la izquierda en el Zoom, preparada con nosotros. Hola Majito, ¿cómo estás? Ya te sumo. Y también Laura Gutiérrez, Coordinadora de Comunicación de Unipar. Bienvenidas ambas. ¿Cómo están? Muy bien. Hola Laura, gracias por la nota. La verdad que cuando leímos el titular, 20.000 árboles, ya dijimos, ¡guau! ¡Qué buena noticia! Así que por favor, contanos más sobre el tema, que estamos muy contentos que el planeta, que necesita muchísimo esos árboles. ¿De qué se trata? Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Sí, la verdad que nosotros estamos muy felices. Llevamos mucho tiempo trabajando para empezar a concretar este tipo de noticias. Yo soy de Bahía Blanca. Nuestra empresa Unipar está en el polo petroquímico de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Una zona un poco árida, donde el clima nos maltrata bastante, porque hoy a la mañana tuvimos 5 grados negativos. Y en verano hemos tenido olas de calor de 40, 42 grados sostenidos a lo largo de enero. ¿Y por qué hablo del clima? Hablo porque la forestación lo sufre muchísimo. Somos una ciudad que ha cambiado el clima bastante en los últimos años y se está convirtiendo en una zona árida. Y el arbolado urbano ya escaso, porque nosotros, como Argentina, y especialmente de la mitad de la provincia para abajo, donde cuesta desarrollar la partización, la forestación de los espacios, el arbolado no ha sido sostenido a lo largo de los años. Entonces, se ha visto sumamente comprometido todo lo que es la forestación urbana. Y si algo le faltaba a este combo de falta de direccionamiento, digamos, de algo sostenido en el tiempo, fue el temporal de diciembre pasado, que se cobró la vida de unos 14.000 árboles, según las cifras oficiales compartidas por el municipio de Bahía Blanca. Así que, el tema de forestación es un tema que nos preocupa hace mucho tiempo y ahora pareciera, infelizmente, digamos, haber encontrado un motivo más por el cual ya no es una elección, sino es una necesidad y no hay opción. Así que, como empresa privada, comprometida y con una estrategia de sustentabilidad vinculada a lo que es la forestación, decidimos asociarnos o acompañar al municipio de Bahía Blanca con esta importante donación de especies forestales para que redunden, inicialmente, en embellecer y en la ciudad y en mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque la forestación, hoy por hoy, hay que entenderla como un elemento esencial para regular la vida en las ciudades. Laura, te quería hacer dos comentarios. Primero, que es un proyecto también a largo plazo, porque no solo estas generaciones lo van a ver que empiezan a crecer, que también te haces pertenencia del lugar cuando ves árboles, la sombra, bueno, todos los beneficios, sino que las generaciones futuras los van a disfrutar cuando sean grandes también. Entonces, es una semilla que están plantando que es para muchas generaciones, ojalá que miles de generaciones, que no vuelva a haber una tormenta ni nada malo, pero la verdad que está buenísimo. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué especies van a ser? Bien, sí, nadie planta un árbol para sí mismo, digamos, o la mayoría de las personas, cuando llegamos a la mediana edad, sabemos que no vamos a poder capitalizar los beneficios de ese árbol en la mayoría de los casos, ¿no? Porque los árboles tienen su proceso biológico y sus tiempos biológicos, y creo que acá también es para destacar la necesidad que nosotros encontramos, porque hace varios años que venimos trabajando con la temática de forestación, quizás ahora el volumen, los números, hacen que nuestros programas de apoyo, digamos, o nuestros programas sociales vinculados a forestación tomen otro tipo de repercusión, pero nosotros entendemos que la forestación tiene que ser sostenible, ¿sí? Plantar árboles es muy lindo, digamos, como lo solemos decir los periodistas, sirve mucho para los titulares, para la foto, entonces ponemos... A veces lo hacen, ¿es verdad? Exactamente. El tema es qué pasa con ese arbolito, ¿no? Muchas veces apuramos la plantación de un árbol en una plaza, en un club, en una vereda, en un paseo público, y ese árbol no estaba en condiciones todavía de afrontar la vida solo, ¿sí? Y por otro lado, capaz que lo plantamos, un árbol que ya estaba maduro en su estadio de adolescente, como nos gusta decirle a nosotros, a los árboles cuando están en condiciones de ser implantados, pero nos olvidamos de él. Entonces vienen las plagas, viene la sequía, viene una tierra que no era rica en las necesidades de nutrientes que ese árbol necesita para desarrollarse. Entonces ahí vemos cómo fracasan sistemáticamente los programas de forestación realizados por público, por el Estado público, digamos, o por privado, ¿sí? Entonces nuestro principal desafío, y esto lo asumimos en el año 2019, cuando creamos el vivero Unipar, nosotros, como les dije, somos una empresa petroquímica, dentro de nuestras instalaciones, acá en Vallablanca, tenemos un vivero de más de 2.400 metros cuadrados, donde tenemos invernaderos y donde desarrollamos, digamos, la producción forestal de especies autóctonas u especies que son adaptadas a nuestra zona, que ya lo han probado los agrónomos y los ingenieros forestales que funcionan en nuestra zona. Vallablanca cuenta con una sede del CONICET, cuenta con una universidad nacional, con muchos profesionales y especialistas en el tema de forestación. Entonces, bueno, en base a lo que ellos han diagnosticado y demás, sabemos que tenemos algunas especies como las acacias, como los fresnos, que funcionan muy bien en esta zona, por el tipo de suelo que tenemos. Bahía tiene una superficie rocosa, con lo cual la profundidad de plantación que tenemos no es quizás la ideal para determinados árboles, por eso la cantidad de especies que se cayeron en diciembre pasado, teníamos muchas especies que se llaman radiculares, que tienen una raíz que es superficial y se hace redonda. Entonces, cuando se cae, levanta mucho diámetro de vereda, de calle, de caños, de lo que sea. Esos son los pinos, por ejemplo, los pinos tosqueros, algunos eucaliptos, generan ese daño. Los especialistas nos dicen que hay que buscar especies o desarrollar especies que vayan para abajo, que las raíces busquen la profundidad. En un suelo rocoso y seco, es difícil, no todas se adaptan, pero bueno, los fresnos, los plátanos, todo lo que es autóctonas, que tienen unos nombres dificilísimos, que terminan todos con us, bastante difícil, no me animo ni a intentar pronunciarlos, pero esas son las que mayoritariamente vamos a estar plantando en esta ocasión. Los cercis, los aromos también funcionan muy bien en lo que es arbolado urbano. Te iba a preguntar, Majo, permítime, por la motivación que le lleva a hacer esto, y seguramente me vas a hablar de ese 16 de diciembre de 2023. Te quería preguntar cómo lo viviste vos, dijiste que eras de Bahía Blanca, no sé si estabas ahí, o habrás podido registrar en primera persona cómo fue ese temporal. ¿Y qué pasó una vez que se apagan las cámaras, que se van los medios nacionales, que quedamos nosotros los que nos preocupamos por el ambiente, que hagan las empresas como ustedes? ¿Cómo está hoy toda esa zona y la motivación para hacer todo esto, Laura? Sí, seguro. Primero, nosotros empezamos a trabajar con forestación en 2019, porque ya veníamos viendo lo degradada y lo escasa que era la forestación en nuestra ciudad. Todos estos efectos climáticos que les dije en mis primeros minutos, tienen que ver también con, hay que soportar la vida y caminar por las calles en enero cuando te hace 40 grados y no tenés cuadras y cuadras de no sombra. Donde tenemos un arbolado que es maltratado, no hay conciencia, no hay valorización ciudadana de la importancia que tiene el arbolado, y muchas veces la gente recurre a la forestación como algo para embellecer el frente de su casa, no pensando en la función biológica que tienen. Entonces, nosotros ya veníamos trabajando con este tema, y ahora, bueno, es como que tomamos otra magnitud, tuvimos que repensar nuestro proyecto productivo a mayor escala, porque sabemos que 14.000 fueron las especies que se perdieron en la ciudad, hay un compromiso público de duplicar, plantar dos árboles por cada uno que se cayó, pero sabemos que eso es para equiparar lo que teníamos hasta hace ocho meses atrás, no es para llegar a una instancia ideal de hábitat y de medio ambiente. Entonces, sabemos que tenemos que seguir plantando, hay muchos planes de forestación, creo que la desgracia de diciembre pasado, nos movió las estanterías, valga la redundancia, hizo que todos empecemos a entender la necesidad de cuidar el ambiente. Dos noticias vinculadas a estas que tienen que ver con la forestación, se hizo conocido esta semana que en el sur, un poquito en el sudoeste de la provincia, en el partido de Villarino, en localidades como Hilarios Cazubi o Algarrobo, estaban teniendo una invasión de loros barranqueros y les generaba una serie de problemas con los cultivos, es una zona, digamos, desde el sudoeste, tienen algunos cultivos vinculados a cereales, y bueno, una zona agraria. Esos son los de Hitchcock, ¿Cómo? Vi imágenes y parecía a los pájaros, la película de Hitchcock, primero lo vi y no pensé que era real, y después en dos segundos dije, sí, puede ser real con el cambio climático. Todos esos loros son los loros vallenses, sí, es una especie muy particular, tiene algunas características, que no me voy a poner a hablar de eso porque no lo sé, pero sé que vienen de todo el mundo a ver esos loros y a estudiarlos, sí, viven en las barrancas de la ciudad, y justamente esta migración se da por la cantidad de la pérdida, o la cantidad de árboles que se perdieron, que eran el hogar donde estos loros se alimentaban y se resguardaban, especialmente en las horas de descanso. Sí, el loro tenía un proceso de migración diaria que de la mañana iba, digamos, del sector este al oeste de la ciudad y a la noche volvía. Sí, eso es característico, yo que ya pasé varios años, o sea, soy vallense y tengo muchos años ya, desde que nací tengo, es parte de nuestra idiosincrasia, el ir y venir y el ruido del ir y venir de los loros. Lo que pasó en diciembre, tiró abajo tanta cantidad que rompió esos ecosistemas naturales y esos loros están buscando lugares donde puedan resguardarse de las condiciones climáticas y donde puedan alimentarse. Entonces, esa es una consecuencia también que trae la falta de deforestación. Mirá. Sí, y volviendo a tu pregunta, que me comentabas cómo lo viví, bueno, la verdad fue muy conmocionante, nosotros estamos acostumbrados al viento, ese día se había puesto ventoso, era un día bastante caluroso, un sábado, diciembre, muchísima vida social en la ciudad aconteciendo a esa hora, el temporal fue a las 7 de la tarde, habíamos tenido un temporal menor alrededor de las 5 de la tarde en la zona portuaria, que es donde nosotros, por ejemplo, estamos emplazados, entonces ya teníamos comunicación de que había habido algunos daños en la zona portuaria, pero nadie imaginaba que la tromba podía llegar a entrar a la ciudad, vientos de 180 kilómetros por hora, lluvias sobre arriba del viento, realmente fue devastador, esa noche yo cerca de las 10 de la noche cuando empecé a escuchar las consecuencias, nos quedamos sin luz, toda la ciudad se quedó sin luz, se quedó sin internet, casi no había señal de celular, yo fui a un centro de evacuados porque empezamos a escuchar por las viejas radios a pilas, o a las radios de los autos, había dos o tres radios transmitiendo en Bahía Blanca porque se habían caído las antenas de las principales, no entraba ninguna señal de Buenos Aires, y bueno, de a rato uno enganchaba señal con el teléfono, te entraba alguna llamada de afuera preguntando qué pasaba y uno no tenía real magnitud de lo que estaba pasando, más allá que la primera intención fue una vez que uno pudo saber que su casa estaba más o menos entera, su familia estaba más o menos entera, salir a ayudar y a ver el estado en el que estaba la comunidad. Las 48 horas posteriores fueron catastróficas, uno nunca imagina, no tenía previsto ver una ciudad totalmente desbastada donde la circulación tenía que ser platonal porque no había manera de circular con autos por la cantidad de árboles, postes, chapas, mampostería caído. Yo vivo a 16 kilómetros de la fábrica, me costó llegar casi 4 horas en hacer esos 16 kilómetros, para llegar al lugar cuando habitualmente lo hago en 25 o 30 minutos. La fábrica también, con sus complejidades y con sus daños. Nuestro invernadero había sido también afectado, así que también la parte emocional también había sido, digamos, golpeada, pero bueno, rápidamente sabíamos que teníamos que salir adelante, que nos teníamos que levantar. Diciembre es un mes muy particular desde lo emocional para todos, para los argentinos aún más. Esto fue una semana antes de Navidad, el 16 de diciembre, así que desde el día 1 acompañando el resurgir de la ciudad, acompañando a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo, a las familias que fueron afectadas. Lamentablemente hubo pérdidas irreparables en algunas familias que no se puede hacer nada, pero nada, ponernos a trabajar y desde diciembre no volvemos parados, ¿sí? para conseguir estos 20.000 árboles, para poner otra vez en condiciones nuestro vivero al servicio de la comunidad. Laura, ¿qué estás contando? Es muy emotivo, es muy emotivo lo que contaste, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas, pero el tema del árbol que es vida, aunque suene un poco cursi, la verdad que lo relaciono y es hermosa la historia. Para alguien que me gusta era doloroso porque la verdad fue conmocionante, yo tengo un poco más de 40 años y hemos vivido algunas circunstancias fuertes, soy periodista de formación con lo cual he cubierto circunstancias adversas, eventos, pero bueno, es distinto cuando sucede en un tercero, cuando esto le sucede a tu comunidad, a tus vecinos, a tus árboles, a tu lugar, ver la escuela donde yo fui, el club donde jugué toda mi vida, totalmente destruido, caído totalmente, fue muy conmocionante y esto lo vivimos todos los bahienses, esto fue, no hizo separación de edad, ni de clase social, ni de lugar geográfico, esto nos afectó a todos y creo que justamente esa fortaleza que mostró Bahía Blanca para salir adelante en un contexto muy adverso porque venimos con un semestre muy difícil como país, creo que bueno, que es la fuerza que tenemos y por eso ya hoy estamos, no te digo que recuperados el trauma puede ser que nos quede durante un tiempo pero bueno, la ciudad está en marcha. Me gustó también, perdón, Majito, me gustó también esto de que sea sostenible el plan, no es solamente ahora estos 6.000 sino que el año que viene sigue y el otro año sigue, o sea, es como una continuidad en el trabajo, no es un one shot, es como que bueno, tomo conciencia y armo un plan a largo plazo, eso para mí en Argentina, ya que hablaste de la situación del país, es como bueno, de acá al 2027 nos comprometemos a esto, aplauso de pie, terrible. Nosotros empezamos el año pasado ya entregando 2.000 árboles, teníamos como les dije un plan de producción para entregar aproximadamente 5.000 árboles en los próximos años, sí, en tandas, lo que les decía, respetar el proceso biológico de cada especie, respetar su tiempo, esperar los tiempos del árbol, no porque yo necesito plantar en un parque, voy a llevar un árbol de 50 centímetros o que tiene un tronco de 2 centímetros de diámetro, entonces, entender las necesidades de cada una de esas especies, entender dónde lo estoy dejando, sostenible también es nuestro plan de forestación, si bien en este caso nosotros estamos yendo junto con las autoridades municipales, no es un plan propio, eso hay que aclararlo, el programa Reverdecer es del municipio de Bahía Blanca, nosotros somos un importante, digamos, acompañante, patrocinador, pero también hay otros privados que van a acompañar y van a contribuir, pero uno de los intereses que nosotros tuvimos es el decir, queremos acompañar esos árboles, o sea, que ese árbol podamos garantizar de que lo van a cuidar de la plaga, le van a poner un tutor, lo van a regar, entonces, lo que va a espacio público tiene que tener riego garantizado y tiene que ser plantado no en un terreno, digamos, desguasado o después de un terremoto, sino en un sustrato rico de nutrientes, en tierra buena, en tierra fértil, tiene que estar cuidado de los animales, de los chicos que capaz que juegan en una plaza y sin querer los quiebran, tiene que ir acompañado, ¿para qué? Para que de estos 6.000 que vamos a estar entregando este año, sí, un 75% sería una buena casa de vida para esos árboles y el compromiso también de ir entregando de forma paulatina tiene que ver que yo el año que viene voy a saber cómo están los 6.000 que entregué este año porque los voy a poder mejorar. Exacto, exacto, por eso hablaba de... Esa es una manera de ir garantizando la vida y lo otro que me parece que es igual de importante es que vamos a trabajar fuertemente en la concientización y valorización del arbolado con diferentes herramientas como las capacitaciones, la publicidad entendida desde el lugar, digamos, de que la gente tiene que saber que un árbol no es el palito donde yo cuelgo la bolsa de basura, no es me mato para poner la sombra en verano para dejar el auto abajo y nada más. O sea, el árbol tiene un servicio que va más allá de esa prestación inmediata o ese utilitarismo que yo puedo tener como, no sé, usuaria de ese árbol que tengo en el frente de mi casa. Es que la gente a veces no sabe con tantas cosas sobre la ecología, el medio ambiente, la sostenibilidad, por eso te quería preguntar estas palabras mágicas y maravillosas como huertas familiares, energía renovable, parques eólicos, todas palabras, árboles, hermosas, que llevan un futuro consciente y como decías recién, plantar una semilla consciente, responsable, desde que la plantás hasta que el árbol empieza a crecer solito, es como criar un hijo, digo, está buenísimo, todo es consciente de lo que están haciendo. Sí, ese es el camino que entendemos, que es la forma en la que hay que hacerlo, otra forma entendemos que no sería, no traería los resultados y puede traer el impacto del titular, pero no traería los resultados y nosotros siempre decimos, Unipar es una firma muy arraigada, en este caso con Bahía Blanca, lo mismo nos sucede, somos una empresa brasilera, pero en Brasil también tenemos esta característica de haber nacido y estar radicados en ciudades del interior del país, con mucho vínculo de ida y vuelta con la comunidad, Bahía Blanca se crece como ciudad cuando se forma el pueblo petroquímico, entonces también hace a la identidad de la ciudad la actividad petroquímica y nosotros somos fundadores de este pueblo petroquímico, entonces en estos más de 40 y pocos años de relación entendemos que lo que tenemos que hacer tiene que ser para los que van a venir, uno tiene un compromiso al margen de que como compañía como ser humano, como persona, tiene un compromiso con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con sus conocidos y nosotros estamos en la ciudad hace 40 y pico de años y queremos seguir estando y todos los líderes locales de Unipar, tanto en Brasil como en Argentina, vivimos en las ciudades donde trabajamos, la mayoría somos oriundos de la ciudad, entonces tenemos ese sentimiento y esa responsabilidad por realmente ser transformadores de nuestro lugar, ¿no? en algún momento Majo, Laura, me van a tener que contar todo esto que están haciendo con la empresa nombraste que eran de Brasil, la empresa también cuenta con dos empresas mixtas de autoproducción de energía renovable, dos parques eólicos en Bahía y Río Grande de Don Norte y un parque solar en Minas Gerais, esto suena como mucho, ¿no? Majo está más acostumbrada que yo a leer este tipo de noticias, pero está buenísimo. Los vi, es imponente, es increíble, bueno, Laura nos podrá contar un poco más, yo lo vi, es imponente y maravilloso. Un cachitito, ya sé que no es el tema central de la entrevista de hoy, quizá demos el puntapié inicial para que vuelvas y te sientes acá en el estudio cuando vengas acá a Capital, pero está buenísimo. Contanos que nos cuentes un poquito de esto. Te iba a decir, nosotros tenemos una característica, nosotros somos una empresa química que a través de la manipulación y los procesos químicos que se le aplica a la sal, al cloruro de sodio, ¿vieron el salerito? No quiero hacerle marca, spoiler, o mejor dicho, chivo a ninguna marca, ¿no? Pero la sal de cocina, la que le ponemos a los fideos, a la comida, a la ensalada, con esa misma sal nosotros logramos transformarla y convertirla en químicos básicos. Esos químicos básicos puede ser el cloro, puede ser la soda cáustica, ¿sí? Y todos sus derivados. Cloro y soda cáustica, dos químicos muy vinculados a la potabilización de agua, al tratamiento de fluentes, a la producción de artículos de limpieza, de artículos de higiene personal, de higiene, de insumos médicos, ¿sí? Pero este proceso solo puede acontecer utilizando la energía eléctrica, la energía, como materia prima, ¿sí? Este proceso de disolver esa sal y transformarla en estos otros químicos básicos, que son, tienen más de 200.000 aplicaciones, se produce a través de, o se produce gracias a un proceso llamado electrónisis. ¿Qué quiero decir? Nuestro tipo de sistema de producción nos hace que seamos electrodependientes y electrointensivos, con lo cual nuestro consumo de energía eléctrica es muy alto. No tengo la estadística actualizada de los últimos años, pero en algún momento, allá por el, fines de los 90, principios del 2000, éramos el segundo consumidor de energía eléctrica del país, en el caso de Argentina. Entonces, si nosotros buscamos virar, porque tenemos compromisos como empresa, con la agenda 2030 y 2050, sabemos que el mundo necesita ir reemplazando la fuente que genere esa energía eléctrica por fuentes más limpias para abandonar las derivadas del petróleo, no nos queda otra que el primer análisis es decir, bueno, ¿cómo vamos a generar energía eléctrica de forma más sustentable? Porque cualquier otro proceso que yo pueda modificar interno no me va a generar esa baja en la huella de carbono, mientras que yo siga utilizando energía proveniente de fuentes no renovables. Entonces, ese fue el primer puntapié que se dio en el año 2020 cuando se decidió empezar a invertir en generar nuestra propia energía. Nosotros nos la generamos nuestra propia energía actual, o hasta ese momento y actualmente porque todavía no es mayoritaria la energía renovable, a través de centrales termoeléctricas que se abastecen con gas. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros pasos que se dio como compañía fue empezar a migrar y que cada vez el abastecimiento con energía eléctrica de fuente de gas sea menor para que vaya subiendo el abastecimiento con energía eólica o energía solar. Esos proyectos se empezaron a desarrollar y se concretaron como nombraste muy bien ya en Brasil y tenemos esos proyectos para también realizar en Argentina para que nuestra huella de carbono local también comience a bajar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno poderlo llevar a cabo acá también! Tenemos una empresa muy joven. Nosotros como empresa si bien la marca y la historia de nuestra compañía tiene 55 años como Unipar como tal con esta presencia en los lugares que estamos en Brasil y en Argentina y con esta mirada mucho más consciente de lo que es el desarrollo industrial lleva tan solo 8 años. La empresa como tal con el formato actual tiene 8 años. Entonces somos muy jóvenes y por eso también estas medidas o estos posicionamientos tan necesarios para el desarrollo industrial y tan esenciales fueron más fácil de desarrollar porque bueno las empresas jóvenes no vienen de estructuras que hay que demoler con fuerza con ímpetu con ganas como Majo tiene dos hijas y está increíble que tiene una potencia terrible con sus zapatillas verdes queremos más empresas así Majo nosotros. pioneras muy y aparte todo lo que dicen nosotros lo contamos en 20 minutos pero me imagino el laburo de no convencer a todo el mundo de hacer todo eso pero fueron muy adelantados me imagino que no era tan fácil conseguir los parques cada pieza cada aprender algo nuevo cambiar la mentalidad hablar un poco más de esta parte del lado B de la empresa de las caras de la gente también porque fueron muy pioneros no es que todo el mundo habla de ecología de parque eólico de ver un asa gigante no sé me imagino que todo eso es muy difícil y ahora cuando te das vuelta ves todo lo que habrán pasado que está buenísimo para el próximo para el próximo programa Majito Laura que ya nos tenemos que ir a una tanda pero me quedo con esto que sembramos la semilla para seguir transmitiendo este tipo de noticias y llevarlo con una profesional la verdad que en un momento nos quedamos los dos como que estábamos escuchando a Laura diciendo bueno dale que está buenísimo o sea que bueno te agradecemos también por esta nota por este compromiso por esta juventud y este empuje que seguramente va a seguir durando muchos años más y el año que viene como dijiste Laura cuando vean los avances retrocesos de esta reforestación seguir cambiando y mejorando y en el tercer año en el 2027 bueno como vamos a hacer el próximo porque aprendimos de 2025 de 2024 es como un aprendizaje constante y traer lo que hicieron bien en Brasil seguramente aprendiendo de todo lo que salió bien o no tan bien eso me parece central con María José muchas veces y con Georgina acá también en el programa decimos imagínate si cada empresa grosa como Unipar puede cambiar energía eléctrica por energía renovable se me estalla como el emoji se me estalla la cabeza Laura creo que es viable y me gusta quedarme siempre con esta idea el desarrollo industrial no tiene por qué colisionar los intereses del desarrollo de la comunidad es posible está demostrado que hay desarrollo de la mano desarrollo industrial crecimiento industrial hay economía privada que puede ir de la mano armoniosamente con las comunidades con los vecinos con la gente me quedo me quedo con esa frase Laura que perdón te saqué la última palabra de la boca nos tenemos que ir una tanda pero quiero cerrar con esto que estabas diciendo vos te quiero dejar cerrar es eso mismo es viable y creo que tiene que ver en nuestra identidad con esto de que Unipar formamos parte de Unipar quienes vivimos en las comunidades y quienes somos parte de las comunidades donde hoy está la empresa entonces ese compromiso creo que es más fácil porque nos sale naturalmente porque queremos la camiseta por así decirlo porque no es la camiseta de una empresa sino es la camiseta de una ciudad de una comunidad y de un país así que muchísimas gracias a disposición para que nos conozcan cuando quieran y para charlar de estos temas que son tan apasionantes y que también le hacen que los repliquemos para que más gente se contagie y se suma a este barco Majito claro que sí bueno un beso y gracias chicos nos vemos la próxima y más para seguir aprendiendo gracias que grande gracias gracias a las dos gracias Laura Gutiérrez coordinadora de comunicación de Unipar que pasó junto a María José Rutilo por Ciudad Humana